ahora que ya sabemos cómo crear un texto básico vamos a trabajar con texto y máscara de recorte entonces vamos a ver el siguiente ejemplo vamos a insertar una imagen acá en este en este mes de trabajo colocar colocar aquí una fotografía de santiago de chile la vamos a chicar en proporción ahí está achicada ok entonces la idea es colocar un texto adelante no es cierto de esta imagen y que el texto sea la máscara de recorte obviamente la imagen que está al fondo bueno para ello primero tenemos la imagen con la tecla t vamos a hacer un texto de punto ahí está el texto de punto vamos a colocar obviamente el nombre de la ciudad ahí está el nombre de la ciudad lo vamos a colocar encima lo vamos obviamente alargar o sea lo vamos a deformar y lo vamos a dejar ahora qué significa esto que la la tipografía que estamos colocando va a cortar el fondo o sea cada tipografía esa ala en la tela y no es cierto va a tener una imagen no es cierto del recorte del fondo selecciono el texto chips obtenido selecciona la imagen de fondo entonces acá tenemos que crear no es cierto una máscara de recorte se hace con command 7 en max se hace automáticamente pero también esto lo podemos encontrar acá en objeto máscara de recorte crear entonces ahí se puede ver no es cierto que la letra no se está calando la imagen por decirlo de alguna forma ahí tendríamos una máscara corte bastante sencilla si yo le hago un doble clic yo puedo mover la foto por detrás la podría dejar ahí entonces escape y ahora uno podría voy a traer la imagen voy a correr esto un poquito más abajo voy a colocar en la imagen referencia para que lo demos cuenta de lo que se hizo colocar ahí no es cierto es la imagen de referencia nosotros estamos calando aproximadamente acá ahora uno que podría hacer podemos crear un rectángulo por ejemplo ahí este rectángulo voy a con el cuenta gota podemos elegir un color cualquiera ese lo podríamos dejar al fondo como control o sea botón derecho del mouse no es cierto organizar enviar atrás o simplemente podríamos el cuenta gotas colocar un color no es cierto más acorde a lo que necesitemos no es cierto por ahí pues podría ser ya es un tema ya creativo poder bajar el cuadro o dejarlo más más al borde entonces así se crea una máscara recorte bastante sencilla ahora claramente una fotografía podría ser cualquier forma un vector que nosotros tuviésemos ahora otra cualidad que tiene para trabajar con texto es por ejemplo que un texto siga una forma o rellena una forma por ejemplo si yo tengo un elipse con opción y shift yo puedo arrastrar y ahí tengo la elipse se transforma en la circunferencia con eje iguales obviamente yo acá tengo que invertir es el relleno café se invierte no cierto por el color exterior que en este caso no es ninguno cuando aparece esa raya es transparente y lo vamos a invertir entonces otra herramienta es esta texto en trazado yo ubico acá por ejemplo y ahí no cierto el texto va a seguir esa circunferencia obviamente esto ustedes lo pueden modificar colocar el texto el color que ustedes necesiten etcétera en la forma podría ser cualquiera se fijan ello ya es un elipse y la letra también se adapta el recorrido podría ser un cuadrado un rectángulo lo que ustedes quisiesen incluso si fuese una una línea compuesto curva por ejemplo si yo trazo acá con con la pluma lo pincho no cierto y estoy creando un camino o decirlo de alguna forma invierto acá y ahora yo voy a ocupar nuevamente esa herramienta ubico en el camino y ahí aparece el lore nipsum no es cierto para poder ser trabajada bueno está está el tamaño grande ahí ustedes lo pueden achicar no es cierto y ahí sigue el camino ahora qué podemos hacer por ejemplo si yo tengo un rectángulo busquemos otra forma por ejemplo otra elipse ahí tenemos una elipse lo vamos a invertir otra cualidad es trabajar la herramienta de texto de área o sea marco la forma y el texto se adapta a este marco bueno no es un marco una elipse obviamente no es cierto se adapte yo puedo trabajar con cualquier forma sea podría tener una estrella un rectángulo no sé todo u otra figura geométrica y el texto se se va a adaptar sin problemas a esa forma bueno acá hay otra herramienta que la última versión de illustripto la tiene no es cierto trazado vertical trazado horizontal por ejemplo trazado vertical ahí yo estoy trabajando en la verticalidad del objeto y usted no es cierto como es un como es un texto de punto uno lo podría modificar incluso aquí si yo coloco en las propiedades por ejemplo un 30 no es cierto se inclina toda la el texto respectivo y ahí uno ya podría entrar a trabajar con diferentes alternativas no es cierto para que este trabajo tenga cierta cierta cualidad incluso podríamos trabajar no es cierto con con separaciones con ángulos o sea lo podría colocar angulado cada letra etcétera etcétera bueno es bastante sencillo la herramienta máscara recorte puede servir mucho no es cierto para poder trabajar ahora hay una hay una herramienta vamos vamos a explorarlo de la siguiente forma por ejemplo aquí yo tengo un lore nipsum vamos a colocar el número hay 20 22 lo selecciono vamos a dar una gran altura por ejemplo no no sé unos 100 ok de eso lo podemos cierto cambiar el color voy a copiar el mismo número control control c y b acá abajo entonces qué pasa que una una tipografía a pesar que un vector no se puede modificar a primera instancia por ejemplo este 2 si yo por ejemplo lo quisiese colocar con ese 2 intercalado con colores que se yo no es cierto no se puede hacer entonces vamos a cambiar aquí el color un color verde entonces qué vamos a hacer voy a eliminar esto para hacer la una prueba más cierto que está acá una prueba más empírica vamos ahí vamos a colocar ese vamos a borrar eso vamos a borrar esto y esto vamos a mojar estos estos números que están acá voy a colocar esto acá el 2 acá entonces si yo quiero trabajar con busca atrás o deformar este 2 por decirlo de alguna forma o hacer como una máscara recorte en estos números el 2 el con el command shift en mac yo lo presiono al mismo tiempo la letra o automáticamente este número ya es una máscara de recorte por ejemplo el 2 que está acá command shift 2 o perdón ahí está entonces aparentemente no pasa nada si yo selecciono los 2 command shift o ahí se puede ver que ya hay áreas definidas que fijan como vemos esto hay una herramienta que se llama busca trazos que está acá entonces qué hacemos seleccionamos ambos números vamos a ver y ahí se pueden ver áreas se fijan ahí tengo el área aquí está la área de intercepción y el área del número del verde por ejemplo ahí yo la pinche porque está marcando el rojo pero yo podría a lo mejor colocar otro color ahí por ejemplo el naranja se fijan entonces la gracia que tiene que la letra ahora no es cierto se pueden intervenir no es cierto y le da otra cualidad o otro estilo entonces dónde lo podemos ver esto por ejemplo acá yo tengo un ejemplo que hice hice hace poco vamos mostrar acá por ejemplo acá tengo un logo acá hice ese tratamiento combiné colores no es cierto hice esta herramienta no es cierto command shift o al mismo tiempo por letra después selecciono todas las letras y vuelvo a apretar con busca trazos que está acá ya se pueden separar se fijan ahí está separado incluso esto incluso esto lo podría sacar no es cierto eliminar si quisiese si fuese el caso o la parte negra que está acá también se fijan ahí también está separado entonces esa es la gracia de separar las letras como un vector o como una máscara de recorte y también obviamente la puede eliminar escape y ahí tenemos le da otra instancia no cierto de trabajo bueno esos son como unos trucos que uno podría encontrar en el tractor hay muchos más pero estos son los que por lo menos yo sé siendo no siendo un diseñador gráfico con esto me manejo bueno bueno qué otra cosita por ejemplo ahí tenemos un lore nipsum nuevamente siempre cuando tengo una letra una tipografía aparece negro y transparente que es transparente acá yo podría colocar un color rojo ahí no es cierto y ahí se ve el rojo por el borde lo podría invertir entonces siempre el color que está arriba no es cierto ahí está el rojo y el negro de la marca y de la marca yo le puedo obviamente ensanchar el espesor bueno muy simple eso sería todo por un texto por decirlo de alguna forma avanzado y los vemos en una próxima muchas gracias